Buenas tardes, hola chicos. A ver, estoy viendo a un niñito que tiene su hermanito, que está a su lado. ¡Hola, Diego! ¡Hola, Diego! ¡Good afternoon! ¡Good afternoon, Diego! ¡Very good! ¿Quién está por aquí? Mi amiga Nayara Madueño. ¡Good afternoon, Nayara! ¡Oh, no sé si se lo van a considerar el primer mi mente! ¡Lo que más se va a considerar sería... ¡B! ¡A! ¡Milancruz! ¡Good afternoon, Milan! ¡Good afternoon, Milan! ¡Hello! ¿Quién más está? ¡No me asaltes! ¡No me asaltes, Lucio! ¡También veo a Lucero! ¡Me parece que está toda de color pink! ¡Vamos a Lucero! ¡Uy, Lucero! A ver, quiero ver tus lentes. A ver tus lentes, Lucero. A ver, Lucerito, tus lentecitos. ¡Ahí está Lucerito! ¡Lucio! ¡Hola, Lucio! ¡Good afternoon! ¡Good afternoon, Lucio! ¡Hello, Daniel! ¡Hello, Daniel! ¡Hello, Nicole! ¡Good afternoon, Ariana! ¡Ya se conectó a Ariana! ¡Yay! ¡Y Lucerito creo que está angry! Creo que Lucerito está molesta, angry. ¡Uy, Lucerito! ¡Ay, ahora sí está happy! ¡Very good! ¡Muy bien, chicos! Vamos a cantar la canción que les enseñé ayer del continente africano. ¿Sí? Es una canción. ¿Se acuerdan de la canción que les enseñé ayer? ¿De África? ¿Sí? ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a cantarla, ¿ya? Porque nos va a ayudar, ¿sí? Con nuestra pronunciación. Nos va a ayudar mucho con la coordinación. ¿Sí? Recuerden que los pasos son así. Primero, tu mano, como si fueran las olas del mar. ¿Sí? ¡Muy bien! Y después, cuando dice agua, golpeamos dos veces nuestra piernita. Palmoteamos. Uno, dos. Y dos palmas. Uno, dos. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? Sí, Corea. Sí. Sí, Corea. ¡Bravo! Muy bien, chicos. Esa es la actitud. Mientras se van conectando, vamos a poner esta canción del África. A ver, aquí está listo. A ver, ¿listos? ¡Vaya! ¡Manito, manito! ¡Vamos, chicos! ¡Coco leo, mamá! ¡Coco leo, co! ¡Vamos, chicos! ¡Coco leo, co! ¡Mamá, co leo, co! ¡Eso! ¡Coco leo, co! ¡Mamá, co co leo, co! ¡Coco leo, co! ¡Mamá, co leo, co! ¡Vamos, agua! ¡Agua, mamá, agua! ¡Agua, mamá, co leo, co! ¡Agua, mamá, agua! ¡Agua, mamá, co leo, co! Muy bien, esta es una canción del África, chicos, de otro continente. A ver, voy a ver quién está haciendo las mímicas. ¡Coco leo, co! ¡Mamá, co co leo, co! ¡Coco leo, co! ¡Mamá, co leo, co! ¡Una ola grande! ¡Coco leo, co! ¡Mamá, co co leo, co! ¡Coco leo, co! ¡Vamos, Diego! ¡Agua! ¡Agua, mamá, agua! ¡Agua, mamá, co leo, co! ¡Vamos! ¡Agua, mamá, agua! ¡Agua, mamá, co leo, co! ¡Bravo! ¡Listo! Esta canción era de África, de un país que se llama Ghana. ¡Sí! Es un país que se llama Ghana, que queda en África. Muy bien, chicos, ahora sí. A ver, voy a preguntar. Vamos a saludarnos ahora sí. Ya se conectó Jarito. Ahorita viene Adriano también. Por favor, Lucio, no nos dispares. ¡Listo! ¡Vamos a decir Adriano! ¡Aquí está Adriano! Ahí está Adriano. Muy bien. Ahora sí, chicos. Mi, buenas tardes. Les saludo a su papá y Lucero. La Lucero no quiere estar llorando. Un ratito, permítame. Voy a conversar con ella, ¿ya? Ya, no se preocupe. No se preocupe. ¡Listo! Seguimos, chicos, seguimos. Ahora sí, vamos. Voy a preguntarle. ¿Cómo está Nicole? ¿Cómo está? Nicole. Muy bien. Ah, ya, muy bien. Estoy muy bien. Este es un saludo de amistad. Bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo está? Nayara, ¿cómo está? ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Cómo está Daniel? ¿Cómo está? ¿Cómo está Daniel? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Daniel no está. ¡Bravo! Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo está? ¡Milan! ¿Cómo está? ¡Milan! ¡Uy! Ahí está Mila. O se lo ha secuestrado alguien. Ahí está. ¡Milan! ¡Despierta! Dime, pues. Activa tu micro para escucharte. ¡Bien! ¡Ah, muy bien! ¿Cómo está Adriano? ¿Cómo está? ¡Muy bien! Bien, que están atentos. Ahora va a ser más rápido. Este es su saludo de amistad. ¡Vamos Adriano! ¡Muy bien! Ahora es lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo está? Diego, ¿cómo está? ¡Diego, ¿cómo está? ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Cómo está? ¿Carol, ¿cómo está? ¡Bien! ¡Este es su saludo de amistad! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Haremos lo posible para ser buenos amigos! ¿Cómo está? ¡Ariana, ¿cómo está? ¡Ariana, ¿cómo está? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo está Rafael? ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Este es su saludo de amistad! ¡Sigue Rafael! ¡Qué bien! ¡Tiene que decir! ¡Bravo! ¡Haremos lo posible para ser buenos amigos! ¿Cómo estás? ¡Lucio, ¿cómo estás? ¡Más fuerte, Lucio! ¡Más fuerte! ¡Bravo! ¡Ariana, ahora sí te escuché, Lucio! ¿Cómo está? ¿Estará por ahí Tania? Porque veo que está en su casa, pero no veo a Tania. Vamos a llamarla, ¿ya? Con sus manitos. ¡Tania, Tania, Tania! ¡Tania, Tania, Tania! ¡Que aparezca Tania! ¡Ah, ¡bravo! ¡Apareció Tania, chicos! Y también se conectó una niñita que veo que está muy grande. Ya no la reconozco. ¿Quién es? ¿La pueden ver? ¡Es cielo! ¿Es cielo? ¡Ah! Pero yo veo que está más grande, Godán, Ternon, cielo. Ha crecido, cielito. ¡Very good! Bueno, chicos, ahora sí. Voy a pedir que se pongan de pie, que salgan de su silla. Salgan de su silla, ¿ya? Porque si no, se me van a dormir. Y no quiero que se me duerman. ¡Salgan de su silla, vamos! Yo también me voy más para atrás. Ahora sí. Ahora sí me van a poder ver mejor. A ver, ¡listo! ¡Muy bien! Vamos a cantar la canción de Fui al Mercado, que es lo que les gusta y les hace mover su cuerpito. ¿Ya? Esta canción se llama Fui al Mercado. Fui al Mercado. A ver, aquí está. Acá está. ¡Listo! ¡Eso! Fui al Mercado a comprar café y una hormiguita se subió a mi rodilla y una hormiguita se subió a mi rodilla. Y yo sacudía, 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 sacudía Fui al mercado a comprar un melón y una oñiguita se subió a mi pez. Yo sacudía, 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 pero la oñiguita ahí seguía. Sacudía, sacudía, sacudía. Fui al mercado a comprar y una oñiguita se subió a mi colita. Fui al mercado a comprar y una oñiguita se subió a mi mamá. Yo sacudía, 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 pero la oñiguita ahí seguía. Sacando el sueño, chicos. Sacudía, 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 sacudía. Fui al mercado a comprar de todo y una oñiguita se subió a mi colita. Yo sacudía, 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 pero la oñiguita ahí seguía. Sacudía, 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 sacudía. ¡Uh! Y cuando volví de aquel mercado. ¡Toda la oñiguita! ¡Vamos! Del pelo, del hombro, de la mano, de las rodillas, del pie. ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora sí, chicos, nos sentamos ahora sí. Ya bailaron, ya se estiraron. Muy bien. Y vamos a hacer un concurso. Voy a escoger hoy día al más rápido de todos los rápidos. Al Rayo McQueen. A ver, ¿quién será? Más rápido. ¿Serán los niños o serán las niñas? ¿Serán los boys o serán las girls? El primero que me traiga y me muestre. A ver, vamos a ver. Espérense, todavía no se vayan, pues. Listo. El primero que me traiga. Cinco tenedores o cinco cucharas. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! No vale, a ver, a ver. Vamos a hacer una regla, ¿ya? No vale el que se queda sentado. Tienen que correr. ¿Sí? Ah, yo estoy viendo que algunos el papá o la mamá se va a traer. Ustedes tienen que correr. ¿Ya? Por esta vez lo voy a pasar. En la segunda voy a ver quién no se va corriendo. Porque eso es trabajo. ¡Ya, mis! A ver. ¡Mis, ya! A ver, muéstrame. ¡Mis! Yo también voy a ir a un contenedor. Al contaré cinco tenedores. ¡Mis! ¿No os queda otra vez? ¡Mis! Ya está bien. ¡Mis! ¡Ya fui! ¡Mis! ¡Ya fui a ver! ¡Mis! 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 Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a hacer algo con estos tenedores o con estos cubiertos porque son cubiertos. Quiero que en una mano, en una mano, en una mano, a ver, ¿en qué mano? En la mano derecha, en la mano derecha vas a poner tres tenedores. A ver, uno, o cubiertos, cucharas o tenedores. Uno, dos, tres. Y en la mano izquierda, ¿cuántos te quedaron? Dos. En la mano derecha, ¿cuántos tienes? Dos. Tres, muy bien. ¿Qué quiere decir? Que tres más dos, ¿cuánto es? Uno, dos, tres, cinco. ¡Cinco, cinco! ¡Cinco, cinco! Ahora sí, júntalos, tenedores. Así. Júntalos, júntalos. ¡Cinco, cinco! Muy bien, cinco, excelente. Ahora sí, júntalos, ahora, en tu mano derecha vas a agarrar un tenedor o un cubierto. A ver, yo voy a agarrar una, otra, 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 voy a agarrar, ¿cuántas hay? A ver, en tu mano derecha, ¿cuántos cubiertos tienes? Uno. Uno. ¡Hola! De la izquierda, ¿cuántos tienes? Cuatro, cuatro, cuatro. Quiere decir que uno más cuatro también es... ¡Cinco! ¡Cinco! A ver, vamos a agrupar de otra manera, ¿ya? Uno. En mi mano derecha... Mira lo que está haciendo la Liz. En mi mano derecha... No voy a agarrar nada, nada de cubiertos. Cuando no hay cantidades, ¿qué número es cuando no hay cantidades? ¡Cero! ¡Cero! ¡Cero cubiertos en mi mano derecha! ¿Y cuántos cubiertos tengo en mi mano izquierda? ¡Cinco! ¡Cinco! Quiere decir que cero más cinco, ¿cuánto es? ¡Cinco! 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 ¡Hemos descubierto que hay muchas maneras para subir el mar! ¡Para llegar al cinco! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Es muy fácil porque es el cero y el cero no vale nada! ¡Claro! Porque el cero no vale nada, no le agregas nada, pues, ¿cierto? ¡Claro! Vamos a dejarlos cubiertos. Ahora, voy a ver quién es el más rápido. Pero recuerden, ¿ah? Esta vez no tienen que esperar que mamá les traiga las cosas. Ustedes tienen que ir a correr para que se les quite el sueño. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Me van a traer! ¡Me van a traer! ¡Mmm! ¡Me van a traer dos elefantes! ¡Ah! ¡Ya se fueron corriendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Era broma, chicos! ¿Ustedes crían elefantes en su casa? ¡No! ¡Ah, ya! ¡Yo pensé que tenían un zoológico! ¡Ah, ya! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Esta es de verdad! ¡Esta es de verdad! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡El primero o la primera! ¡Que me traiga! ¡Ahorita vamos a hacer! ¡Ahorita vamos a hacer! ¡Me estaba desinflando, chicos! ¡Lo siento! ¡Ya ve así! ¡El primero que me traiga! ¡Se ha rompido! ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos dedos? ¡Diez! 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 ¡Escuchen! ¡Diez! 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 ¡Diez dedos! ¡Diez! 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 ¡Diez polos! 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 ¡Corre, Erick! ¡Corre! Yo veo que Rafael se ha quedado. ¡Rafael, corre atrás tú! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Corre, diez! ¡Corre, órrelo! ¡Ya sabe! ¡Ya me están trayendo los polos! ¡Muy bien! ¡Yo también voy a traer mis polos! ¡Ya me ganaron! ¡Déjale, chau! ¡Ya, mi! ¡Ya! ¡Ya, mi! ¡Ya! ¡Ya, mi! ¡Ya, mi! ¡Aseña, seña! ¡No te paces! Todavía no viene el homicidio, con puchero, para que no se pones. ¡Me corten las uñas! ¡Porque me doy! ¡Este es el monje extraño! ¡Déjale a mí! ¡Déjale a mí que salga allí! ¡Ay, nomás! ¡Ay, nomás! ¡Ay, nomás! ¡Acomi! ¡Ya! ¡Me ganaron, chicos! ¡Qué rápidos que son! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Voy a colocarlo a un lado. ¡Listo! ¡Atentos! ¡Porque sin darnos cuenta, estamos aprendiendo a sumar! ¡Muy bien! ¡En la mano derecha! ¡A ver! ¡Levanten su mano derecha! ¡Manito derecha arriba! ¡Que vamos a sumar! ¡Muy bien! En mi mano derecha, en mi mano derecha, en mi mano derecha, vas a agarrar, uno, dos, tres, cuatro polos en tu mano derecha. A ver, uno, dos, tres, cuatro. ¡Muy bien! ¡Cuatro en tu mano derecha, en tu mano derecha, oye, en este caso en tu brazo, ¿no? Y los que quedaron, porque yo les pedí diez, ¿cuántos quedaron? A ver, vamos a ver, de los diez, si tengo cuatro en mi mano derecha, ¿cuántos tendré en mi mano izquierda? ¡Uno! ¡Seis! ¡Dos! ¡Uy, muy bien! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Seis! 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 ¿Qué quiere decir? ¡Que cuatro más seis, ¿cuánto es? ¡Tres! 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 ¡Bien! ¡Báscate tus pies! ¡Muy bien! Ahora, dejamos los colos a un lado. Manito izquierda arriba, que vamos a sumar, que vamos a sumar. ¡Muy bien! En tu mano izquierda, ahora, vas a agarrar siete polos. ¡Siete polos en tu mano izquierda! ¡Siete polos en tu mano izquierda! ¡Uy! ¡Me van a ganar! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora, los polos que te quedaron, la agarras con tu mano derecha. ¿Cuántos polos te quedaron? A ver, si ya tenemos siete en la mano izquierda, ¿cuántos polos te quedaron para la mano derecha? ¡Tres! 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 ¡Muy bien! ¿Qué quiere decir qué? ¿Qué quiere decir? ¡Uy! Por ahí veo una media con pesura, creo, ¿ah? ¡Uy! Yo no he dicho media, yo he dicho polo. ¡Muy bien! ¿Quiere decir qué? ¡Siete! ¡Más tres! ¡Tres! ¿Cuánto es? ¡Tres! ¡Tres! ¡Dies! ¡Siete más tres es diez! ¡Muy bien! A ver, aparte de siete más tres... ¡Y aparte de... ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Muy bien! Aparte de eso, ¿habrá otra forma de conseguir el número diez? ¡Toma, papi! ¡Toma! A ver... ¿Qué tal? ¡Sigo una mano agarrada! A ver, el primero que me muestra en su mano derecha, cinco polos. ¡Rapidito! El primero, la primera que me muestra en su mano derecha, cinco polos. ¡Uno! ¡Cinco! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Quién tiene en su mano derecha cinco polos? A ver, enséñenme. ¡Bravo! ¡Cinco! ¡Muy bien! ¿Cuánto nos queda para la otra mano? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Bravo, Lucero! ¡Quiere decir que cinco más cinco es... ¡Diez! ¡Diez! ¡Bravo! ¡Diez que le huelen los pies! ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy chico! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡Ahora sí! ¡Vamos a un costado! ¡Ven qué divertido es su mano! ¡Ven! ¡La última! A ver, la última que les voy a hacer correr, ya. A ver, hasta ahora he visto que hay dos niños que están veloces. Pero este va a ser el desempate. He visto un niño y una niña que han sido veloces. Quiere decir que los niños y las niñas están empatados. ¡Ahora sí! El primero que me traiga esta cantidad... La voy a apuntar aquí. La voy a apuntar. El primero que me traiga esta cantidad de... A ver, ya hemos sumado polos, hemos sumado tenedores. ¡Medias! Pero miren la cantidad, esperen. ¡Medias! ¿Cuántas medias van a tener? ¡18! ¡No, pues! No, no hay. Si no hay 18, vamos a bajarle, ¿ah? Vamos a bajarle. Los que no encuentran 18, no tienen mucha. Pero de papá, de mamá, de todos, pues, chicos. A ver. ¡Vamos, vamos! Ya, vamos a trabajar con 18. El que no encuentra 18, trae 15, ¿ya? Muy bien. Vamos a participar todos, chicos. Todos, todos, todos. ¡Uy! Yo, mi media les cuento que hoy día las he lavado. Están en mi techo. Así que no les voy a poder ayudar. Lo voy a hacer con mis plumones. ¡18 medias! A ver, ahora sí. He visto que ya está aquí. Diego ya tiene sus 18 medias. He visto que también tiene sus media. Harold, muy bien. También tiene Lucero. Muy bien. También tiene... ¿Quién más tiene medias? Nayara. Lucio también tiene sus medias. Valentina ya llegó con sus medias. Muy bien. Tania también ya tiene sus medias. Cielo también ya tiene sus medias. Muy bien. Ojo, piojo. En una mano vas a poner... Cinco medias. En la mano derecha. En la mano derecha. En la mano derecha, cinco medias. En la mano derecha, cinco medias. ¿Ok? En la mano derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco medias en la mano derecha. ¿Sí? Muy bien. Y en la mano izquierda, todas las demás medias. ¿Sí? Si eran 18 que les pedí... Vamos a trabajar con el 18 primero. ¿Cuántas medias debo tener en la otra mano? Cinco medias en la derecha. ¿Cuántas en la izquierda? Cuenten, cuenten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, tres, ocho. Valentina, muy bien. Dilo fuerte, Valentina. Trece. Trece. Muy bien. Ya lo tienen, ya lo tienen. ¡Hola, Josie! ¡Cece! Cuántas, cuantas. ¡Cece! 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 Quiere decir que cinco más... ...más trece. ¿Cuánto es? ¡Cece! ¡Cece! ¡Bravo! ¡Muy bien! Quiere decir que cinco más trece. ¿Cuánto es? ¡Cece! 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 ¡Come tu bizcocho! ¡Bravo! ¡Chicos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos a sumar! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Muy bien! A ver, ¿me va a ayudar? ¡Sí! ¡Me va a ayudar! ¡Vamos a mencionar alimentos nutritivos! ¿Ya? ¡Me va a ayudar! A ver, ¿quién está bien sentadito? Brazo cruzadito. En silence. ¿Sí? ¡Atento! ¡Con los ojos bien abiertos! ¿Quién estará? A ver. ¡Ay! Creo que las... No, los niños. Los niños están más atentos. ¡Uy! ¡No! Ya es empate ya. ¡Las niñas! ¡Uy! Ya me la dejaron difícil, chicos. A ver. Voy a empezar con Eric. Eric. Patrick Aron. Akiño Pitman. Por favor, mencióname un alimento nutritivo. Especialmente una fruta, Eric. ¿Fruta? Una fruta. No, no van a tener esa fruta. Solamente quiero que él me diga la fruta. ¿Ok, chicos? A ver, Eric. Manzana. ¡Manzana! Manzana rima con Ariana, ¿no? Ariana rima con manzana. Muy bien, chicos. Miren. ¿Qué figura geométrica es esta? A ver, ¿quién se recuerda? El círculo. 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 ¿Y qué figura geométrica es la que está debajo del círculo? Cuadrado. 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 Muy bien. Cuadrado. Cuadrado. Excelente. Vas a buscar en tu casa. Excelente. Escuchen, chicos. Vas a buscar en tu casa un cintiscosh o una cinta de embalaje, de repente, o algo que tenga forma de un círculo, porque vamos a hacer conjuntos. ¿Está bien? Vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacer juntos los conjuntos. ¡Uy! Eso rimó. Muy bien. Ahora vas a agarrar una hoja bon o, si tienes un cuaderno, un cuaderno. ¿Está bien? ¿Eh? Hoy día estamos en el curso de... ¡Lógico, matemática! Ahora sí. Saca tu hojita y vamos a hacer conjuntos. ¿Sí? Yo también voy a sacar, porque esto lo he puesto grande para que lo vean, pero lo vamos a hacer juntos el pequeño, ¿ya? Saca tu hojita. Pero... ¿Qué va, mi mamá? Entonces ya no te quiero. Sí. Ahora sí. A ver... ¿Quién es ella? Ahora voy a sacar esto de aquí. Mis ositos van a aprender a hacer conjuntos, chicos. Yo quiero que lo hagan ustedes. Yo voy a estar viendo, porque ustedes ya son niños grandes. Mamá. Por favor, mamis o papis, no le hagan el conjunto a los chicos. Vamos a hacerlo juntos, porque ellos ya son niños grandes, ¿cierto, chicos? ¡Levante la mano, levante 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 la mano. ¡Ah, ya! Yo me estaba asustando. ¡Ah, ya! Muy bien. Agarra un plumón del color que más te guste. A mí me está gustando últimamente el color verde green. Sí, porque a mí me gusta el verde green, chicos, ahorita. Hoy día me está gustando el verde green, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a observar, ¿ok? ¡Muy, esa mica me siempre me gusta el rosado! El rosado pink siempre le gusta a Ariana. Muy bien. ¿A Nayera todavía le sigue gustando el morado? Sí. A Lucero también le gusta el morado. Muy bien. Ahora, muéstrenme su plumón y muéstrenme su objeto. ¿Qué es? ¿Escrupular? Así. Muy bien, excelente. Mira, vamos a ubicar. Esta es mi hoja. Le voy a hacer un marco yo para que lo vean. No lo hagan ustedes. Lo voy a hacer mi marco solamente para que lo noten en la pantalla. Esta es mi hoja. No hagan ustedes el marco, ¿sí? No hagan ustedes el marco. Yo lo estoy haciendo para que lo vean. Mire, primero vamos a poner... Vamos a dejar un espacio para el título porque el título lo vamos a escribir después. Vamos a poner... Vamos a dejar más o menos tres deditos. ¿Sí? Vamos a dejar tres deditos. ¿Sí? Y ahí vamos a ubicar nuestro círculo. Muy bien. ¿Listo? Yo no sé. ¿Sí? Muy bien. Tres deditos. Uno, dos, tres. Lo juntas. Sí. Y vamos a medir el espacio. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Voy a pedir que, por favor, tengan sus micros muteados para poder así tener un orden. Listo. Ahora, con tu plumón, vas a pasar por dentro de la cinta. Y ¡voilá! Tienes tu círculo. Ahora, si tú tienes un círculo que de repente no tiene huequito, de repente es una tapa, lo haces por fuera. ¿Sí? Pero yo lo hago por dentro. ¿Ya está? ¿Sí? Levanta la mano a los que están hasta ahí. Conmigo. Por dentro. Eso, mis campeones. ¡Qué bonito! ¿Ves? Ya están haciéndolo ustedes solos. Ahora vamos a hacer una rayita pequeñita. Así como esta, mía. Pequeñita nada más. Una rayita bebé. Una rayita pequeñita como un bebito recién nacido. ¿Ya? Chiquitito. Pequeño. Muy bien. ¿Ya está? Levanten la mano a los que están hasta aquí conmigo. ¡Eso, Diego! ¡Bravo! ¡Eso, Tania! ¡Very good! ¡Very good, Rafael! ¡Very good, Valentina! ¡Excelente, Milan! ¡Very good, Lucio! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! ¡Felicitaciones, Ariana! ¡Felicitaciones, Valentina! ¡Felicitaciones, Eric! ¡Felicitaciones, Nayara! ¡Felicitaciones, Daniel! ¡Muy bien! Debajo de la rayita vamos a dibujar un cuadrado. ¿Sí? Pero mi cuadrado va a tocar la rayita. Voy a empezar. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Ya tengo mi conjunto! ¿Sí? ¡Vamos a hacerlo lento! ¡Uno! ¡Uy! ¡Uno! A ver, a ver, para que se caiga esto. ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ya estamos hasta ahí! ¿Sí? ¿Sí? No se preocupen si no les sale la primera. Vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo poco a poco. Y nos va a ir saliendo. Recuerden que ustedes nunca deben rendirse. ¿Sí? Tampoco frustrarse ni ponerse molestos cuando algo no les sale. Porque es así. A veces la primera vez no nos va a salir perfecto. Pero eso no quiere decir que nos vamos a rendir. ¿Está bien, ositos? Muy bien. Mi beso, mis amores. Muy bien, chicos. Ahora vamos a dibujar la fruta que dijo mi amigo Eric. ¿Qué fruta dijo Eric? ¿Quién se recuerda? ¡Manzana! 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 ¡Que le gusta! Muy bien, excelente. Pero vamos a dibujar la cantidad que vamos a escribir en el cuadrado. A ver, un número... Daniel me va a ayudar. ¡Ah, no! Ha entrado Misael. Misael me va a ayudar con este número. ¿Ya, Misael? ¡Misha! ¡Ah, ya! ¡Misha! ¡Dime un número! ¡Cualquier número del 1 al 20! ¡Cualquiera! ¡Escoge 1! ¡16! ¡16 y 1! ¡16! ¿Cómo hago el 16? ¿Qué números forman el 16? ¿Lo recuerdan? El 1 con el 16. ¡El número 6! ¡Claro! ¡El número 6! ¡El número 6! El 1 con el 6. Muy bien. Escribo el 16 en el cuadradito. ¿Lo ven? Escribí el 16 en el cuadradito. Miren. Ahí está. Listo. Quiere decir que cuántas... ¿Cuántas manzanas tengo que dibujar en mi cuadradito? ¡16! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Escalgo! A ver. Vamos a dibujarla, ¿sí? Pueden utilizar un lápiz o pueden utilizar también un plumón de color rojo. ¿Sí? Muy bien. ¡Excelente! ¡Ay! ¡Me están ganando mis ositos! Yo todavía no empiezo. ¡Ya lo están dibujando! ¡Uy! 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 A ver. ¡Vamos! Uno. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¡Uy! Ya me olvidé que sigue después de siete. Siete. ¡Uy! Ya terminaron algunos. Lucio ya terminó. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis manzanas. Muy bien. ¡Fácil, chicos! Solamente la manzana la van a hacer con un círculo y un palito para arriba. Mira, aquí yo lo he hecho. ¿Ves? El palito es el tallito de las manzanas. ¿Sí? Muy bien. Si ya estás hasta aquí, ¿sí? Esto es un conjunto de manzanas. En este conjunto hay dieciséis manzanas. ¿Sí? Muy bien. ¡Uy! Vente por aquí. Veche para acá. Listo. Ahora sí. ¡Excelente! ¡Bravo! Ahí nos quedamos congelados los que ya terminaron. Los que ya terminaron se congelan. Diego ya terminó porque está congelado. Daniel ya terminó porque está congelado. Recuerden, los que ya terminaron se congelan. Lucero también ya terminó. Lucero, muy bien. Seguimos ya, seguimos. Uy, creo que Rafael también ya terminó porque se congeló. Valentina también ya terminó porque se congeló. Eric Patrick también terminó.